Si sabe bailar, si sabe cantar, te espera Paco Mancha, te espera Paco Mancha, te espera Paco Mancha, te espera Paco Mancha, me gusta el bonche así porque negar, si siempre sé que algo van a hablar, no espero Paco Mancha, no espero Paco Mancha, la Con Mancha, la Con Mancha, La vela toca ahora, mañana Jesús sería, y yo estoy en la fumacha, por la noche y por el día. La vela toca ahora, mañana Jesús sería, y yo estoy en la fumacha, por la noche y por el día. La vela toca ahora, mañana Jesús sería, y yo estoy en la fumacha, por la noche y por el día. La vela toca ahora, mañana Jesús sería, y yo estoy en la fumacha, por la noche y por el día. ¡Gracias!